... ...les invito a visitar la Catedral de Jaén... ...sin duda alguna el edificio más importante de la ciudad... ...una construcción asombrosa que espera su visita... ...para ofrecerle toda su riqueza... ...una catedral que tiene vocación de universalidad... ...es signo de renacimiento... ...digamos un renacimiento muy original... ...sobre todo en la parte sureste... ...en la que construyó el arquitecto Andrés de Vandelvira... ...y luego un renacimiento que conoce también... ...un enriquecimiento manierista sobre todo en la decoración... ...evidentemente quien quiera saber... ...cuál es el Vandelvira maduro... ...cuál es el arquitecto que domina... ...el arte del corte de la piedra... ...tiene que contemplar la sacristía... ...la sacristía mayor de la Catedral... ...yo creo que la Catedral es la expresión más viva... ...de la capacidad de Jaén, de sus gentes... ...de sus recursos para hacer una obra tan magnífica... ...pues más del 95% de los fondos... ...que sirvieron para la edificación de la Catedral... ...provenían del Reino de Jaén... ...y hay toda una serie de artesanos... ...de pintores, de escultores... ...que son naturales de Jaén... ...el lugar sobre donde se levanta actualmente... ...la Catedral de Jaén... ...hubo en siglos anteriores... ...otros edificios... ...la persona que venga a Jaén... ...si quiere conocer sin duda alguna... ...el monumento más singular... ...por lo menos desde el punto de vista arquitectónico... ...renacentista tiene que venir a la Catedral y contemplarla... ...lo posibilitan para que sea reconocido... ...como patrimonio de la humanidad por su excepcionalidad".